Amigos, voy a contarles una historia que pasó Hace tiempo vino un hombre que su sangre derramó Para perdón de pecados, así lo dijo el Señor En una noche muy fría, hacía una oración En un templo arrodillado, pidiéndole a su Criador Que le diera fortaleza para cumplir su misión Antes de crucificarle ando en muchos lugares Predicando su palabra para que pueda salvarte Más vale que te arrepientas si tú no quieres quemarte Lo que les estoy contando es la purita verdad Busca el libro San Mateo de la Biblia que ahora está Ahí te explica su vida hasta llegar al final Este hombre hizo milagros a la gente con amor Y la gente sorprendida, ellos decían gloria a Dios Sabían que era el hijo que nuestro Dios prometió Antes de crucificarle ando en muchos lugares Predicando su palabra para que pueda salvarte Más vale que te arrepientas si tú no quieres quemarte Más vale que te arrepientas si tú no quieres quemarte Gracias.